El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor, ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Llegó papá, llegó papá, llegó papá, llegó papá Llegó papá, llegó papá Llegó papá ¡Suegro! 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 Suegro! Llegó papá Llegó papá ¿No? A suegro ¡Suegro! ¡Suegro! Llegó papá ¡Suegro! ¡Suegro! ¡Ah! Simaan expresado Esto lo estás haciendo de rega ojo en tu casa Papá, 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 si él dice llegó papá y el suegro, ¿qué dice él? Nada, nada, no tiene ánimo para que ya. Ahora bien, oye, yo sé que usted siempre viene medio quillado por ahí, yo sé, parece que el dominio no le va muy bien, pero mire lo que le traje hoy para enfriarme. Mire, 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 de cosas del país, no pica a él, no pica el fruto, ya, estamos fríos, no hay que hablar. Ahí hay un quife. Chicharrón, quife, batata, eso son de las cosas del país. Llévame, llévese, llévese. No, pues yo no me he quedado atrás. No, no, llévese, llévese. No, no, llévese, que saca y llévese. Bueno, mi amor. Llévese. No, no saben, ¿quién está llevando a quién? Hay uno que se lleva a uno y el otro se lo lleva al diablo. Tú tienes que imponerte porque hay que sentir que es un hombre. Tú sabes que el yerno que más quiere don Yeyo a mí. Bueno, a veces se rebotea a su hormona como que se le ponen como... ¡Ah, él es San Cristóbal! ¡Ah, él es San Cristóbal! ¿Y de qué familia? ¡Pozo! ¡Ay, pozo! ¡Ay, pozo! ¡Ay, pozo! ¡Dene de los pozos! ¡Pozo de los pozos! ¡De los pozos bien! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡Háblame de tu familia! ¿De cuáles familias? ¡De los pozos! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡De los de Jamén! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¡Este era mi abuelo! ¡Sí! ¡Esa vieja la tocó un motor! ¡Y el motor salió a la llave! ¡Guá, guá, guá! ¡Y la vieja la tocó! ¡Se abarazó el motor! ¿En serio? ¿Por qué se llamaba? ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Esta es mi hermana! ¡Esta es mi hermana! ¡Esta es mi hermana! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Esta es! ¡Esta es mi hermana! ¡Esta es mi hermana! ¡Esta es mi hermana! ¡Sí! ¡Para ella salió en un celular! ¡Tiene que ser cadena! ¡Para que la puedan ver! ¡Es mucho celular! ¡Eh! ¡Para que! ¡Es de que se ve un pedazo! ¡Es de que se ve! ¡Laca! ¡La parte de delante viene viéndose! ¡Si ahí se la están viendo en un iPad! ¡¿Tú conoces una familia completa?! ¡Sí! ¡Pero eso no era Daniel! ¡Yo soy Daniel! ¡Pero yo no sabía que tú era de los pozos! ¡Yo soy de los pozos! ¡Si tú me dices eso antes! ¡Qué voto en la temporada! ¡¡Si yo! ¡Para que ya te voto! ¡Se lo puso peco! ¡Se lo puso relleno! ¡Mira, mira ahora! ¡Yo me voy a quedar soltera! ¡Ven, vamos a hablar, ven! ¡Vamos a hablar! ¡Porque eso no es así! ¡Esto no es así! ¡Esto no es así! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajos! 1995 ¡De la ángela de la diagona! ¡Ay, qué notición! Yo sé que usted se va a caer para atrás cuando yo le cuente esto. ¡Daniel! ¿Qué? El que estaba aquí. Acaba de recibir una herencia, pero una vaina, óigame con de todo. No haya con quién compartirlo. Le di esa noticia y después nos vaya a pensar en un chisme que le estoy haciendo. ¡No, no, no! ¿Y usted sabe? ¡Dártelo bien! ¡Está parado! ¡Yo qué! ¡Daniel! 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 ¡No sé si el vuelo! ¡Ya usted sabe! ¡Oh, Daniel! Ay, buenito, me lleva diez años que esté! ¡Algo! ¡No! ¡Ya un proyecto que hay a buscar a alguien, eh! No, no, Diego, Diego, pues yo no quería venir porque usted me votó de su casa y yo no puedo estar pasando esa vergüenza a ti. Yo te voté Daniel. Pero siempre que usted me abrió la puerta y no lo tiró para afuera. Entonces yo soy un perro para estar votando gente que yo quiero. Pero usted, a mí es que usted me dice, usted quiere decir que yo soy un perro siempre. Pero de lo moderno comenzamos adelante. No, Daniel, a mi casa tú no puedes venir con prisa. Tú tienes que venir al paso hasta para amanecer aquí. ¿Sabes? Porque mi familia yo no lo voto así. Mi yerno no. Yo soy Don Yello, Don Yello Pozo y Figueroa. Se me siente la familia ya. Y ahorita no quería saber de los pozos. Pero eso ahorita tú sabes que cuando los pozos le entran agua limpia. Daniel, aquí estuvo Chucky y habló. Ya Chucky le dijo, ya, porque es que él no puede saber nada. Eso se lo dije yo a él solo. Y me dijo que le dije que ni siquiera se lo diga a usted. Es que en ese muchacho yo hay confianza. Ya, él me dijo, Daniel, ve pensando en lo que, déjame, mía, ve pensando en lo que me va a decir. Es lo que me va a dar. No, pero que Chucky, Chucky, el lenguaje larga. Porque yo le dije eso a él, le dije que Don Yello no sepa eso, que ese viejo es demasiado un probón. Y mira, vino y se lo dijo. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? No, pero yo se lo voy a decir, se lo voy a decir. Como quiera, él es mi suegro. No, no, no. Pues yo me voy a ir antes de que él llegue. ¿Para dónde va el millonario? Colegas millonarios. Daniel, siéntate y dime qué hay para mí. Que supe todo lo que se te... Móntame a ver qué es lo que hubo. Un placer. Me cuesta decir, el abuelo mío que me dejó en Jamey. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Oh, Roche! No, que no, que estoy en mi vaina. Estoy en mi vaina. Me dejé una herencia, entonces yo no hay yo con quien compartir ahora. Daniel, tú tienes que estar buscando gente para compartir eso conmigo. ¿A cómo vamos a tocar si tú esto se empiezas a...? ¿Usted está dispuesto a compartirla? Pero Daniel, ¿para qué que somos familia? Es verdad, es verdad. Yo iba a buscar gente por ahí, teniendo a un yerno aquí. ¿A qué? A un suegro. A un suegro, sí. Mire, lo que vamos a hacer, mire, eso es grandísimo. No, no, y Chucky me dijo que te dejaron todo y tú vas a compartir. Sí, sí. Vamos a hablar. Te dejaron todo y tú vas a compartir. No es que te dejaron una gripe y tú la vas a compartir. No, no, no. Ok. No, no pasa a ver. No pasa a ver. Mire, lo que vamos a hacer... ¿Cómo que va la vaina? Sí, la parte de arriba, que es lo más grande, es grandísimo. ¿Todavía estamos hablando de tierra o de Ana? No, no, de tierra. De tierra, de tierra. Sí. La parte de arriba, que es lo más grande, eso es grandísimo. Eso se lo voy a dejar a usted. Eso, amigo. Eso, yo. Usted se va a encargar de eso, sí. A yo, a yo, a yo. Sí. En el medio, en el medio hay, pero muchas, muchas cosas. Sí. Usted se va a encargar de eso también. Yo me encargo. Sí, sí. Es más, si usted quiere, usted ve allá al final, al final, allá. Que está como sola, que hay como un terrenito con dos casitas. Sí. Déjeme eso a mí, yo me conformo con eso. Ya. Los otros suyos. No, no, no. Aceto, es que tú no sabes administrar nada. No, mierda. Bueno, pelote, cuando viene a ver, hay que ponerte y eso. Sí, nadie. Sí. Aceto. Aceto, bueno. Ese es mi sueldo. Ese es mi mierda. Sí, sí. Entonces, usted lo que va a tener que sacar todos los chelitos del banco para que vaya a resolver allá. ¿Para sacarle los papeles? No, no, para que vaya a resolver todas esas deuditas que yo tengo allá. Ah, pues yo no le conté que mi abuelo, por tal de sinvergüenza, lamentablemente murió y dejó una deuda ahí ya en Jamey, grandísima. No me digas que el desgraciado de Badoy Pozo se puso a eso. Sí. Entonces, como él es el hijo que yo, que él más quiere, no yo, me dejó entonces esa deuda a mí, tengo yo que pagar todo eso. Pero ya, ya encontré un socio, ya encontré un socio. Ya encontré un socio que me dijo que se va a encargar de todo y usted me va a dejar el pedacito ese donde hay dos casitas. Yo tengo palabras. Sí. Ok. Sí, ya me metí, tengo él, y el desgraciado de Chucky, ese, a ese que yo quiero, ese hijo, a ese, ese desgraciado no me pico, pero está bueno que me pase. Y yo, porque tengo palabras, sí, acepto. Acepto. Lo único es que tú tienes mucho que no bajame y lo que te tocó, que ahí habiendo casita, esa casita la quitaron. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Tú sabes que lo paga él? El cementerio de ítem que no te voy a enterrar. ¡Venga! Estás en falta con el Gran Durán en este Domingo de Fuego. ¡Oh! ¡No me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡No me apague el bombillito! ¡No me apague el bombillito! ¿Qué será que te traerá por la piensa más? ¿Qué será que te traerá por la piensa más? EQUALIDADE Para que nunca se vayan FICIJITITA SABES MUY BIEN Que las penas vienen y van FICIJITITA CONTREN Mi amor por ti, mis años con él Lo que soñaba con cerrar tu vida, el terminar Bueno, ahora en mi casa la cosa sí se ha puesto fea Oiga lo que quiere mi mujer, un mono La mujer que tengo ahora se me está volviendo loca La mujer que tengo ahora se me está volviendo loca Quisiera que yo le compre un mono como mascota Ella quiere que le compre un mono como mascota Ahora ya estoy sufriendo y está bueno que me pase Ahora ya estoy sufriendo y está bueno que me pase El mono hace en la casa todo lo que ella me hace El mono quisiera hacer todo lo que ella me hace A él no le gusta el agua, quien lo descubrió fui yo A él no le gusta el agua, quien lo descubrió fui yo Mi mujer se fue a bañar y el mono se devolvió Mi mujer se fue a bañar y el mono se devolvió Si ella quiere un cafecito, el mono quiere también Y si se ponió una ropa, la misma quisiera él Si me pone la rueda, no se cante ¿Por qué estoy joven? ¿Por qué estoy joven? ¿Por qué estoy joven? La juventud se impone Dime sorprendente, dime a ver Tú estás como duro, tú no estás bailando como antes Yo me, desde allá arriba te estoy chequeando Es que, es variado No, no, no A mí me gustaba cuando tú te venías así Pero parece que hay que, hay que, ¿qué pasó? No, conmigo no, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, mi no estoy en eso No, mi no estoy en eso Dame dos sobre, sobre de Leche Mille Ajá Y, ajá Esa doy para, y de la Kinder también me da una Es esta ¡Uepa! Oye, la verdad que este colmado está bueno Lo que te faltaba, Han, aquí Sí En sobrecito Se dice, bueno, el dominicano dice como le dé la gana Y, porque de todos modos es el mejor cachote Mi amor Viste los sobrecitos, viste los sobrecitos que trajo Mi amor, no me voy a llevar como cinco porque yo le entro de eso a los hijos míos Y tú supiste que no tengo que andar con un poste arriba No, tú los repartes Como que, como que fueran ricos y pesos Ahí, pa, 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 pa Sí, sí Usted quiere, mira Usted quiere, usted quiere un Nintendo Téngase Heinz Usted quiere un, una bicicleta Téngase Heinz Gracias, dame el Heinz La leche, la leche, el pan Para hacer el campo Anótamelo, mi amor Patrón, patrón, patrón Ya tengo el tema Ya tengo el tema Listo, listo Ya tengo el tema Oiganlo ahí, escúchelo Ando en la calle con mi Ferrari Y luego si yo mucho 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 Compa, pera, pera, pera Compa, pera, pera Patrón, déjeme un cuartico Eso para llegar a ver el tema Llevo 73 temas grabados Pero se supone que entonces Eso es mentira Pues tú no tienes un cinco Y taco cantando Que tiene los botellos muchos Entonces eso no, es no cuadra ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, patrón? Y a cada rato Tú me coges el dinero Por adelantado Y se lo da al del estudio Y el del estudio Te, 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 te engaña Y por qué Y tú, por qué Tú no te vas a donde Crazy Design O si no O chimbala Que ellos producen Órganme una cosa Yo hablé con chimbala Le dije chimbala Ayúdame Y él me dijo ¿Qué? Ayúdame ¿Qué? Por razón No te va a ayudar Porque mientras que usted Mirándolo así No, no, no Patrón La mujer pagó No, anótala ahí Esa mujer Dios mío No, no, no Uf Eh, no, no No, no No, no Eh, muchachos Una alegria Dime Oiga, que lo que hay Oiga, que lo que hay Llegó la esperanza del barrio Eh, o sea, estamos en política Estamos en política ¿Dónde lo que? Efraín tiró su candidatura Ya todo el mundo se ha activado Yo estoy representando El Partido Colorado Voy a revivir El Partido Colorado Pa' que estemos adelante Sí, sí, sí Oiga, que estemos El Partido Colorado Como el Reformita Óyeme Y vuelve, y vuelve Pónganme su cédula ahí Cada uno su cédula Yo soy representante Del comité de base del barrio Alegría, que es lo que machuca ¿Cómo estaría? Me pone la cédula ahí ahora Que estoy Ya, mira, te salvaste No estoy en problema, alegría No estoy en pleito Yo lo que estoy en política Sí, pero es que yo no estoy en política Y aquí está prohibido Porque es que eso a gente Lo que andan es Bebiéndose su romo Y jugando Lo importante es que voten A mí no me importa Bebé no es prohibido Pero sí Pero te veo activo Tenía rato Que no te veía en el barrio Parece que te hallaste oficio Sí, porque ahora estoy en política Estoy metido Ahora yo soy representante Del comité de base Es que a ver ella Que es bueno Que tú te vayas Buscado algo que hacer Porque esa violencia Esa violencia No es buena Este nada más se ve Que yo llego a un sitio Saben que tienen que apoyar El blanco Eh, eh Eh, eh Ven acá Ya yo Esos muchachos Los puse a firmar Y a poner su cédula ahí No quiero problemas contigo Usted me aparta De mi muchacho Soy presidente Del comité de base Del Colorado Alegría Ponlo claro Sí, pero eso es si el blanco Le damos el chance A ustedes Porque ustedes no tienen oportunidad Nosotros seguimos Sí, pero ya ustedes están En dos comités de base Son homólogos Si se puede decir Son colegas Entonces La política Ustedes ven Que los grandes líderes Se reúnen Y hablan de esto Hablan bien Esos los grandes líderes Habladores Yo a esto se la pongo Si me quita la gente Si me quita la gente Me da una desgracia No hay que exponer Ni nada Ni quitar Nosotros no somos gente Violenta Nosotros no somos Nunca andamos buscando Pleito Yo nada más busco Mi voto Así es Que con eso Que yo gano Que bueno Busca tu voto De aquel colmado para delante Que de aquí para allá Represento yo Te puedo ir ahora mismo Por ahí Mira aquellos que están allí Apunta a eso Si me apunto uno de estos Mira te doy con el coco en la cabeza Si me apunto uno de estos Te rompo el coco en la cabeza Donde quiera Hay votantes Hay militantes Exacto Pero que él no tiene que venir Alegría donde yo estoy apuntando gente Porque me lo he hecho dos veces Fui al otro día a la esquina de allí Estaba apuntando gente Ahí vino él Dice una propuesta Y me quito a esa gente Si me quito uno de estos Le rompo el coco en la cabeza Haz lo que tú quieras Yo estoy sumiso Está gato, está gato, está gato Está sumiso Bueno, para ti no hay problema Aquí se va a pedir a hoy Siempre y cuando él No me coja un cliente de esos No, está bien Atrévete No, no, no Atrévete Ellos están ahí Ellos están ahí Pídele la cédula O ponla a firmar Toma, ponla a firmar Toma, firma uno de esos Oye, oye A mí no me gusta Que me estén hablando duro Tampoco Porque yo soy sumiso Porque ustedes son políticos Y de hecho Aunque sean de banda Diferente No te me creas Richard, Richard Él está sumiso No son mi problema No son mi problema Alegría Porque yo no tengo Él que da balazas Ni que de político Tú eres un delincuente Óyeme Tú lo que estás quitándome La gente a mí Tú me estás quitando La gente a mí Si uno de estos firmas Se va a poner la mañana aquí Richard, tú estás malcriado Te voy a romper el coco en la cabeza Ya, no te hablas Tú vas a romper el coco en la cabeza Si me quito otra gente Te rompo el coco en la cabeza Oye lo que vamos a hacer Ya Tú me llenas tu madre ¡Ah! 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 Daniel, vacéala ¡Vacéala! ¡No, no, no! ¡Mira, ya, puta! ¡Mira! ¡Hay un pichito, Daniel! ¡Papenona! No, no, no Ya yo lo que quiero es Ya meterme en pleito con él Y oye lo que te voy a decir Como tú eres rojo Donde quieras que nos reunamos Y nos juntemos Donde yo veo un rojo Va a un pleito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a un pleito? Oye, donde yo veo un blanco Va para el hospital Donde veo un blanco Va para el hospital No, no Y donde yo veo un rojo Va para el hospital ¡Tien! ¿Tú estás loco, eh? ¡Tira! Mira, tira, mira ¡Tien! Kichenohal tío ¡Te voy como el cocoso ¡Te voy como el cocoso ¡Te voy como el cocoso! ¡A también! ¡那个 paño! Pero no lo veo ¡Where you home, venue, ven, ven! ¡Mira, ven, ven! ¡Ay! ¿Qué tengo ahí? Ah, pero tú tienes un rojo ahí. ¿Ahí un rojo? Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Hay un rojo para tu cara. A reír, gozar, pasarlo bien aquí.